Escritores del interior de la provincia de Corrientes tuvieron su espacio en la feria provincial del libro. Tal el caso de Hilda Sarto con su libro Te Canto Chereta, presentado por Pilar Muñoz de Romano. Le vamos a mostrar algo muy importante, como es un nuevo libro de literatura regional, de literatura nuestra. Me parece muy importante que una autora que viene de una zona en antiguo y serio riesgo de transculturación, como son las poblaciones de la costa del Uruguay, porque enfrente tenemos un gigante, ponga la mirada hacia el otro lado y le cante a su tierra, Te Canto Chereta, se llama el poemario Te Canto Mi Tierra. ¿Qué significa estar en esta feria del libro, Hilda Sarto? Para mí significa un acontecimiento muy importante, porque realmente cuento con el apoyo de Pilar, de Leo Moglia, que es el que editó el libro, y de muchas otras personas que están detrás también trabajando, para que yo pudiera estar hoy acá con ustedes. ¿Cómo es este Te Canto Chereta? Ese Te Canto Chereta es algo que me sale desde adentro, que brotó de un sentimiento muy importante, porque tengo un abuelo, el papá de mi mamá, que era hijo de Tupí, guaraní, entonces llevo en la sangre, ese aborigen lo tengo dentro, entonces me fluye la palabra, y cómo no cantarla a mi tierra, que es en la cual nací, en la cual vivo, en la cual crié mis hijos. Entonces, para mí Corrientes es una sola, por más que estoy en la costa del Uruguay, está el gigante, como dijo Pilar, enfrente, yo no puedo dejar mi tierra porque yo estoy pisando en ella. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos porque Pasto de los Libres organizaba unos muy valiosos e importantes congresos de literatura correntina, en las cuales la señora Hilda Zulema Sarto, nuestra autora de hoy, participaba con mucho éxito, con mucho esfuerzo en épocas de Ramón Blanco, Ramón Alfredo Blanco, que era entonces director de cultura, y ella en la SADE, y desde allí seguimos siempre en contacto, a veces físico, a veces virtual, pero nunca hemos dejado de comunicarnos.